para su personal si no es más fácil contesta pesaba hola ya habla anzo en que estás ya mira chucha ya di me habla estoy mal no porque estás mal o escucha la cosa que mira yo por lo que estaba entendiendo es que la gente está hablando de que tú estás de segundón ves pero o sea puta la gente tiene que entender que tu chongo es cosa como que jodan un momento no porque tú miras string de neutro en segundo ves claro pero es como para tú lo que hará la gente pues lo voy a lo que hará en esto en otro puta pero la gente no piensa eso pues hay algunos huevones son taraditos pues pero si tú vas a meter métele como si tú fueras el principal pe gordo no le metas como segundón como dice la gente tú también luce de huevón no seas huevón vea te está dando de gordo ganso o sea lo que tú quieres que yo me saque yo garra y salga con una chica en mi carro hacia pasear hacer una chica rica o huevón o sea que cuando salgas con auto tú también date de más pero huevón no te das de segundo pez como además pero aquí te refieres con y demás a ver que dame un ejemplo dame un ejemplo y para ver si que como 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 hacer eso o sea neutro es su chongo si o no entonces tu chongo pero tu gente la caga pez cirilo que chongo hace pez o sea da risa pez su cara nomás tú eres el fuente de atención pe huevón tú tienes que hacerle joderlo a tu gente pez en cambio neutro jode al chato esa boba pero si yo lo juego todo el día cuando salgo con ellos que hablas o sea cirilo no sirve en pocas palabras para ti no sirve cirilo en tu pepa te lo digo no sirve es un gordo o sea que si es tu gente pepin teca no sé no se ha chistoso no sabe no sabe huevón donde también cirilo armi presente por favor era pavo con chatumare alamos a la gruesa cpp no ya vale para el pueblo y ser a esta vez cirilo armi dice la gente que pasa aló al lado en el pueblo ya acá está claro en la cantidad de viewers que tú no tienes es porque te has te asociado a neutro porque yo yo te sigo de hace años y tu máxima media en clic ha sido de de 3.000 a 2.000 cuando hay internet y todo eso claro cuando estás junto con neutro ha llegado a 8.000 hasta hasta 10.000 y todo eso lo que la gente le molesta es que tú en los stream cuando estabas con isa te la tirabas que está bonita que tú quieres con ella haciendo tu broma y todo y nosotros tu viewers nos habíamos ilusionado que cuando isa venga tú ibas a ser el principal que ibas a recibir con flores que ibas a hacer sting con ella colaboraciones no un baboso que venga que con flores y tú estás atrás como imbécil grabando cuando neutro le recibe con flores le da su cartita etc etc tú por qué le fuiste de hacer lo mismo escuchando algo concha de tu maya escúchame te voy a explicar en mi culpa que no le guste yo a isa habla pe con chatumare habla 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 en segunda instancia te tengo que decir que deje de ser tan chupapito que siempre tienes que ser el baboso porque así cuando fuiste a la discoteca todo esperábamos que te ibas a bailar te ibas a desarrollar te ibas a dejar bien al público estás con un poste parado ahí como sonso mientras neutro está perreando está haciendo su show todo viola tú por qué no puedes hacer eso porque no soy así con chatumare entiendes o sea por qué quieren que yo sea algo que no soy puedes hablar se muteó y se mutea todavía que te va a pegar tu vieja llegó tu vieja huevón otro 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 aquí gordo pavo no perdamos tiempo que una pago dime a mi guardia todo tu verdad ahorita van 6 a ver a ver es mi culpa por ser gordo ganso así más de mi cuerpo entonces para qué vas contesta la llamada pe gordo pago oye mano chupar un culo es feo no por qué no sé qué ha pasado jala me gansis listo si está huevón no listo qué ha pasado aló oye aló gordo aló pero desmute mi stream aló te escuchas si gordo si tú te hubieses calado a manolito a un torneo de datos no sé el mundial de datos por ejemplo tú crees que neutro no se hubiese sentido eh usado de alguna forma por él haber descubierto a ese de datos y tú a ver le bajas tu grifa sí huevón te bajamos tu grifa adiós adiós ya ahora sí ¿ya estás? ya gordito ya pégate tu micro a la boca ya te escucho ni mierda aló aló gordito ¿me escuchas? ya habla habla empleado ya gordito sí las cosas claras a la firme gordo no debe ser chupapinga de negro ya pero ya ahora ¿me puedes decir para ti qué es ser chupapinga? que tú lo que tú le digas a él qué cosas tienen que hacer pe gordo o sea mira tú organizas de la nada sale tu campamento y esa cosa y él te chotea por un culo ¿no? por un culo que tú le has presentado y supuestamente él te dijo que iba a ir ¿y qué pasó ahí? y ahora él te dice para que tú vayas a lo que él organiza y tú vas todo chupapinga conclusión soy de chupapinga claro recuadro de chupapinga gordo pago y a qué más nada más ¿no tienes que decirme de chupapinga? es que gordo mira la gente la gente que tiene aquí los fieles gordo nos divertimos con contenido que hace no es necesario que colabores con él o sea de que ya haya salido de solo jugar dos a hacer IRL es mucho ya peor o sea la gente ya se divierte con todo lo que hace con Chaka con Cirilo y no es necesario que estés atrás de él conclusión me quedo solo claro la gente ya suficiente gordo ¿somos cuánto? una media 9k todos los días 9k 10k sin él darme eso gordo contéstale contéstale a mi ¿cómo se llama? a mi a mi a mi moderador él es que me va a quedar que me va a quedar bien ya habla él no es mi moderador te vas a hablar ¿me escuchas? sí ya yo te voy a decir por qué eres chupapinga ¿está bien o no? escucha ese nombre que te has puesto déjale represéntalo bien se ha sobrado yo te voy a decir una cosa tú quieres saber por qué te chupapinga ¿no? sí ya mira una vuelta vi tu stream creo que estabas que fuiste hasta ahí por ese huevón ¿te acuerdas? claro ya desde ahí ¿tú cuántos favores le haces a Seon para sus streams? ¿favores? ¿yo no hago favores? ¿para ti quieres hacer un favor ¿colaborar? aguante le haces huevadas pareción y tú cuando lo llamas a él solo lo llamó una vez cuando lo querías ir a la playa cuando lo querías ir a la playa te dijo no porque me voy a demorar ¿por qué? porque sabe que tú no le vas a decir nada porque eres sano que huevón ¿o no? te chotea en cada plan que tienes pero cuando él te ofrece un plan tú estás ahí como baboso así de cortito ¿conclusión? ¿es que no es el chupapiño? porque tú estás aceptándole cada huevada ¿o no? es que a mí me va es que yo no tengo esas ideas por ejemplo el viaje a Ica y así él no me dice para ir ¿cómo voy a ir? ¿con qué iba a ir? ¿cómo sigue? ¿por qué iba a ir? ¿tú le aceptaste la idea del viaje ¿o no? no, lo de Ica él se fue a trabajar ¿qué hablas? ya, pero ¿tú por qué fuiste? para hacer stream allá en Ica ya, él no te dijo para que vayas tú te colaste entonces yo le dije para ir ah, tú te colaste entonces sí ¿por qué? ah, sí después cuando estás diciéndole ah, viejito te quiero quiero que me metas la pinta quiero ver tu huevada o sea te entiendo qué joda ¿no? huevada pero tú estás atrás de ese huevón pues estás ahí con uno con otro nos cagamos de risa en tu stream y toda esa mierda me joda peor así de corta nada más así de corta listo aquí es tu moderador este es el de abajo el último no, no, no para la derecha ¿qué? no, hombre con chatumare no, acá está él abre ¿Cocolizo? llámalo hazme quedar bien con chatumare hazme quedar bien ¿qué no contesto? no no es que la verdad creo ajá Cocolizo, dile oh, Cocolizo hazme quedar bien ¿qué fue, mano? ¿qué hacías ahora? ya, a Chaufón Chaufón que dé su opinión el toque a toque ¿a quién jalo, gente? Chaufón Chaufón que dé su opinión si es a tu mod ¿dónde está Chaufón? Chaufón que dé su opinión está huevón ¿dónde está Chaufón? a ver, Chaufón los moderadores Chaufón y Chávez sí, a ver al mod ya, al toque al toque Chaufón y Chávez ven a ver a ver qué dicen a ver qué dicen los mods qué dicen los mods estrellas a ver, entre, entre entre, empieza el toque mods yo no pino dice Chávez entro con chatumar yo no pino cuando cobres tu sueldo también te voy a decir yo no pago yo no pino entro, el disco opinar tu opinión es importante cuando digas paga yo no pago te voy a decir al toque lo peor que mis moderadores no están chambeando mira, ¿dónde está Chávez? Chaufa, entra Chaufón, entra, mano Chaufa está jugando Minecraft ¿dónde está Chaufa? entra, P Chávez entra, P Blacks tú también ¿puedes, pueden entrar? y está ya, tu opinión ¿qué pasa, gordo? tu opinión entra, oh Chaufa entra, mierda no pines ya, tu opinión Blacksert, Bocofloro ¿soy Chupapín o no? yo digo que no, gordo a la firme de mí me gusta la duplacación tú y neutro solo que la gente, no sé piensa que Issa es tu propiedad o algo así y se enoja porque te ve con ella bueno, porque vea neutro con ella ya bota, Liz se lo quea, ¿no? oye Chaufa yo modero por gusto, ¿no? nunca te acuerdas de mí di una mención es que no es que no eres suscriptor que mano, no sale ¿por qué te vuelves sub? ah, ya es que no hay diferencio no hay diferencio te lo juro que no hay diferencio ok, ok, ok oh, escúchame Chaufa ¿puedes entrar discos con Chato Mare? estos moderadores no hacen caso más, no como tú, huevón ¿firme? no ¿te das cuenta? y de mí no te acuerdas no creo escúchame algo yo creo que son obedientes y no entraron de frío ¿pueden entrar? jálame ganso dice este, vamos a ver gordo, gordo ese también está en mi stream digo, en mi, ¿cómo se llama? en mi Discord jálame ganso aló aló, aló, gordo este es el mismo imbécil ya, ya, es el mismo al, al gordo, jálame dice a ver te voy a dejar las cosas claras listo aló aló, aló aló, ¿me escuchas? sí ya, mira gordo puta la verdad yo estoy bien asado con lo que has hecho a la Kelsey porque yo soy chupapinga de la Erika pero la firme ya y puta, eres bien cagón pe viejo porque ¿qué? o sea ¿que cagón por bajarle el short dices? ¿por qué? no, pe viejo cagón porque la haces quedar como si no pasara nada tú, tú no eres su causa no, no la conoces recién huevón de toda la vida la conoces y que el huevón de Arturo venga y la ponga peor que perra no seas cagón pe viejo te haces quedar mal hasta con tus patas ya con los viewers que te llega el pincho pero con Erika así no es huevón yo te voy a buscar ¿ah? acuérdate, acuérdate acuérdate de esto ¿me ibas a buscar? yo te voy a buscar huevón y cuando te vea te va a pisar la cabeza concha de tu mare ¿a quién, a quién, a mí? hoy ara, huevo hoy ara, viejo puta, te destrabó bien, ¿ah? escucha algo con chatumare algo con chatumare avenida Tomás Marzano 1553 avísame cuando estés en la puerta para que me revuelte puta, huevón creo que tengo miedo a alguien ¿no? chapana me estoy llamando habla chapana dime chapana ¿qué pasó? ¿sabes quién es? ay ara, huevo ¿que tú lo sacas? se lo que si, chipano ya le dije ahí sí que tu hermano cacha rico bueno, debe ser bien palta que se cachen a tu hermana ¿no? y te lo queden con esa huevada ¿no? menos mal mi hermana es una gorda fea menos mal contesta me dice mire, mire mire, mire mire, mire mire con chatumare manda pistola huevo habla aló gordo ¿me escuchas? sí está gordo te voy a decir las cosas como son viejo porque yo soy tu fiel seguidor y tú me representas como gotero ¿te puedo decir las cosas como son o no? ya, ¿y por qué Chucha te pone fiel seguidor de Cirilo? a ver porque tú también tú también eres dotero y Cirilo también es dotero viejo yo tengo que defender a los doteros ya, a ver, habla ya, escúchame viejo yo no soy cualquier seguidor porque yo te sigo desde Facebook desde antes de Facebook desde Twitch te sigo, compadre ya, escúchame ya ¿cómo vas a dejar, hermano que a tus causas de años lo dejen mal parado a la Erika y al Cirilo? ¿cómo Chucha vas a dejar que en el carro lo dejen botado a tu causa con toda tu guita, compadre? ¿cómo vas a dejar que a tu amiga a tu causa del alma en Bolivia en todo? la dejen mal parada, weón ese bonde neutro ese bonde neutro te juega la psicología inversa escúchame lo que te digo, ah y si no te eres sano ¿cómo vas a dejar que tus amigos te abusen así de ti con tu plata? mano, eso lo hace con la psicología inversa para que él para que o sea, para que te deje a ti pensando de que él no lo hace pero él lo está haciendo weón y se ha visto reflejado en todos los putos viewers ¿o no? no entendí pero ya escuchamos ya ya dime, dime dime, ¿qué opinas de esto? porque tengo un pincho de cosas que decirte, weón escúchame y ese Chapana que te ha llamado se ha pasado de chupapinga porque no quiere que sigan pensando eso de ellos, mano cuando ustedes salen, mano no parece el stream tuyo ni el neutro parece el stream de Chapana y el neutro nada más, weón ¿cómo vas a dejar que el neutro agarre y lo agarren de gila a Cirilo a Chaca aunque son de Chapana le quería meter un mangazo a mi causa, mano Cirilo escúchame mira, mira el Chac mira mi Chac mira mi fierro mira mi fierro mano, escúchame yo estaba pensando con una gente acá del proveniente de la victoria ir y meter unos cachetahones a Chapana vamos a ir escúchame, escúchame concha de tu madre vamos a ir y te lo vamos a meter a la concha de tu madre ponte bien compórtate bien con mi causa Cirilo pórtate bien con mi causa Erika compadre que estamos hablando de la firma no dejes que no dejes que me estoy humillando no dejes que me estoy humillando a tu causa Cirilo porque Cirilo es sano, mano es un de Chapana es un dechuce de concha de su madre es un dechuce de concha de su madre hermano que opina Chacana? concha de van a agarrar a Cirilo puches madre, esa basura sigue en vivo que está hablando es que no vas a dejar que agarren a Cirilo escuche, ya va mi fondo mi fondo no se escucha espera, ahí te va a pasar con Chapana me escucha cae tú no la se escucha espérate pe viejo como vas a dejar que agarren así a Cirilo hermano? ya se pasó la enfermedad gente ya estoy bien ya ay, ahora mi gente tiene esta granada Chapana que opina que fue un se lo queo que? esa basura que está hablando que sigue hablando a ver, dile sigue hablando sigue hablando o vos sigue hablando perre concha de tu madre que chucha tienes porque te crees pendejo lo agarra así en mi cazo a Cirilo compare no wey vos este chucha no habrá ganado concha de tu madre que fue? escuchaste o no? si no lo escucho ya te escuchaste pero que un pita es lo que hice o esa basura que dice que mano se la pega de pendejo con Cirilo mano se la pega de maldito con Cirilo me busca acá en la Perla Baja Cirilo Unión 109 yo lo espero solito pa pagarlo te voy a ir a buscar hasta allá concha de tu madre porque no vas a hacer por venir la gente la gente la joda hay que hablar con la gente no te molestes en donde sea yo entiendo yo entiendo tus dos puntos de vista lo de Erika te doy la razón obviamente porque habló mal neutro y todo se expresó mal de repente su juega está cagado porque no se dejó hay cosas hay algo que él a veces no tiene muchos límites en su filtro ok y eso lo he conversado con él yo entiendo pero ahora lo de Cirilo mano todo el mundo nos jugamos entre todos mano cuando así no está bien yo también tengo mis causas y yo también juego así con mis causas mano pero ese donde neutro a él lo conoces hace unas semanas mano ya lo conocerá de vista hace años porque es el streamer pero en sí con él porque yo te sigo yo soy tu fiel seguidor de ti yo te sigo desde que tu perrito te había puesto el culo en tu stream en tu amanecida te había puesto el culo en la cara bueno yo te sigo desde antes mano y yo te saco así las cosas en cara a ti porque tú eres el que lleva la batuta en los streamers doteros mano yo siempre te conocía de líder no te conocía de un gil más de un payaso más yo te conocía de dueño del circo bueno ya ahora te voy a escucharme vamos a dejar que neutro que lo conoces unos semanas mano se burle en frente de 10.000 personas con tu causa que lo conoces de años pues mano que chucha estás hablando compadre ya escucha mal o sea escucha mal para ti está mal que nos bromeemos y nos jodamos entre nosotros ¿está mal para ti? es que no es broma mano ya no es una sola broma es que te hago una vez ya a veces pero al cirilo lo han agarrado de punta porque el cirilo es tranquilo hermano yo tengo mis hermanos que son tranquilos y yo sé cuando es una persona sana o no sana mano ¿tú crees que a mí me van a hacer esa hueva? o mano yo bajo hoy le meto un pepazo en todos los dos ojos y le reviento la chirimoya reconche tu madre escúchame escúchame gordo ya ahora te voy a decir ahora te voy a explicar escúchame te voy a explicar algo mi gente está armada escúchame algo papito quiero que entiendas algo ¿sabes por qué? cuando yo salgo a la calle y todas esas huevas yo me quedo como callado y parece que no soy el líder como tú lo llamas te voy a explicar el por qué porque y también me has contado a veces escúchame 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 yo estoy aprendiendo de este mundo porque mi contenido nunca ha sido RL mi contenido nunca ha sido joder entrevistar yo estoy aprendiendo por eso es que yo a veces me quedo callado o el otro parece que toma la batuta es porque me están enseñando ¿me entiendes? o sea no es que yo a mí me da vergüenza hasta salir a la calle entonces ese es el tema que quiero que entiendas y ahora otra cosa lo de Cirilo te puedo entender pero mano algo que yo siempre he dicho es mejor estar en un lugar entre confianza mano siempre es muy bueno la confianza pero obviamente con un límite entonces a Cirilo lo joden todo porque el Cholo también jode mano escúchame algo hermano dime ya escúchame mira ¿qué pasaba si es que ese pasaje neutro neutro podía voltear pero no quiso voltear y pasó una cuadrita más ¿qué pasaba si en esa nota te choreaban toda tu plata y todo lo que tenía Cirilo ahí ¿tú crees que neutro te iba a volver el 100%? dime dime así como causa ¿tú crees que? ah no escúchame ese de un de neutro te también te la chambea te chambea la psicología inversa diciéndote no que que ta huevón te agarran de sano que se cree la que el C y la Erika que ta huevón con la zar sin sol en mano ese on te la está jugando psicología inversa porque eres el primer pendejo que está sacando provecho de todo esto mano él no es tu causa escúchame eso ya quedó mal con varios streamers porque también lo saco de cagón ese on escúchame gordo te voy a hablar mira antes de que me corte te voy a hablar bien así como persona decente mano no te portas te juro que yo te voy a dar una bien te voy a dar un buen saludo te voy a dar te lo juro gordo yo porque te voy a ir a verte te voy a dar un buen saludo si no te portas bien con tus causas porque son tus causas y tú eres el que lleva la batuta de todos los doteros compadre acá en el provenir la gente de dotera neta te lo diré somos ratas somos heraldos pero te juro que para jugarnos con las armas para los shooters en la vida real no somos nada tranquilos te lo juro gordo te voy a dar un buen saludo hermano portate bien con tus causas pero a ver escúchame algo pero escúchame algo concha de tu madre escúchame algo en el porvenir yo saco gente de ahí a mí no me vengan para convencer no sacas gordo porque tú la vez pasada tan llamado un hueón te llamaban su causa de neutro que es del porvenir no sacas a ni uno te llamaste no sé a quién llamaste tu viejo así lo creo que llamaste y te dijeron que no por ahí es picante ahí te van a sacar al mercado escúchame hermano escúchame escúchame yo vivo en Lucana escúchame yo vivo en Lucana en Lucana al frente del parque el porvenir al frente de la canchita del porvenir hermano no te portas bien con tus causas pero para ti que es portar bien cuéntame a ver cuando lo primero que tienes que hacer es así agarrar neutro hermanito ven así nomás agarras tu mano izquierda le das un cariñito en la cabeza agarras su cabello y con la hecha así nada más así nada más tiene que hacerle entender porque el mano se está pasando oh gordo oh gordo como te va a entender mano como te va a entender estás sudando estás agitado estás agitado ¿qué pasa? no no escúchame vas a hacer respetar a tus causas a la comunidad otera no quiero que unos prefetaridos de mierda la confianza la tenemos entre todos escúchame ¿también sientes que se ha pasado algo ahí no hay confianza ya escucha si, escucha si, es lo mismo ya escucha si, es lo mismo te voy a decir ¿se ha pasado con ti alguien? no, no o sea si me hizo una broma que me despertó molesta pero o sea pasarse no, pasarse nunca o sea si, claro ¿qué pasa con lo que te dejó un votado? te dejó votado con el carro en una barricada ¿qué pasa si te robaban? es que lo que pasa que eso es show pero si, si está mal está mal claro está mal que me deje porque yo tenía todo tu plata fácil que me votaba fácil que me podían robar ¿qué pasaba? ¿qué pasaba? si pasaba uno de mis causas querían sacarte cuando no te sacaban pasaban te metían plomo por robar te pone que tú no, la plata de mi gordo te metían plomo mano ¿tú crees que Neutri iba a correr con eso? ¿quién te devolvía mano? ponte que te dejaban inválido ¿quién te devolvía la pierna? ah, claro bueno, tiene razón por ese punto pero tampoco hay que digamos este bueno este bueno este satanizar eso ¿no? ¿por qué? porque es que el trabajo el trabajo el trabajo mío es hacer show ¿no? ese es mi trabajo no, está bien hermano, está bien pero que lo hagan en su lugar respectivo hermano porque yo sé cómo es la calle pero hermano la calle es mala la calle es traicionera no te van a hacer eso ni cagando pásame ese gordo se conciente son tus causas hermano tú mismo has dicho que lo conoces de años hermano ¿cómo vas a dejar que un hueón de semanas lo agarres de gil le hagas esas cosas tu causa tu hermano hermano ¿qué tienes? porque es una broma ¿acaso lo voy a dejar broma? o sea, no se puede hacer broma es verdad ¿has escuchado lo que he dicho? ponte que pasaba un delincuente un frío más frío que yo le pasaba y le decía oh, dame la plata con un fierro y Cirilo no, la plata es mi gordo y por contestón le caía dos plomos en la pierna perdía la pierna ¿tú crees que el deutro le iba a beber la pierna? ¿quién le iba a beber la pierna? o si le caían no sé en el estómago el hígado el riñón le dejaba sin caminar ¿quién le iba a dar mano? claro sintiendo que la broma ahí no estaba en el lugar pero no en el lugar correcto porque es peligroso la firma es así no, lo que pasa es que eso ya lo que pasa es que Cirilo es tranquilo y tú también eres tranquilo porque tú no tienes nada te contaré que tú no tienes nada de pendejo te contaré no sé si tú te vas a abrazar con tu línea y como han visto que ustedes son tranquilos mano se le está pegando de delincuentes a huevones hermano ellos quieren disfigurar ¿quién chucha son? ¿quién chucha la gana ese conche? ¿quién chucha ha matado? huevón ese hombre escúchame yo le digo conscientemente con una gente y vamos a ir a saludarlo pero a Chapana por pasar a ese pendejo con Cirilo porque Cirilo es el sánico acá no corre el abuso hermano la firme pero te juro que vamos a ir vamos a ir vamos a ir por ti gordo vamos a ir por ti te juro ponte bien ponte por tu mera ya ven ahorita ven voy a portar mal ven ya escúchame y tú crees que soy huevón para ir y me metes en una trampeada y diez tomos me chapan mano yo te voy a chapar donde sea mano yo te voy a chapar porque te voy a chapar gordo si no te portas bien sabes lo que te va a pasar reconche de tu mare ya la amo huevón se lo que a la sapa pero te has dado cuenta que la gente me protege huevón se preocupan huevón se preocupan se preocupan está bien gente está bien que se preocupen muchas gracias muy bien es algo que oh ya la concha azul que picante esa huevada mano es un pene es un pene que lo muestras ya me voy a tapar ah ya tapar que ya tapar ya ya tapaste si bye bye te cagaron con esa huevada o sea tiene razón que en el tema de que se juega mucho que como que muy confianzudos pero hablando se soluciona claro hablando se soluciona es verdad hablando se soluciona las cosas hablando se soluciona las cosas lógicas a ver que dice hazle el paranéutro obviamente le voy a decir que no se juegue tanto así en este tipo de bromas y todo y hay que hablar hermano todo está para hablar jala me estoy en tu discord dice hay alguna mujer que quiera destrabarme una mujer por ahí hay alguna mujer en el chat que quiera destrabarme mujeres a ver no hay ni una mujer no no hay ni una mujer no hay ni una mujer terrible la verdad a ver que hice eh mira bien lo que hice un huevón ya me aburrí de ver a Cirilo y a Chaka tres mujeres a vivir contigo ya me aburriste oye Cirilo ya estoy ya estoy ready pega la playa ya pero ya estoy ready pega la playa yo gordo dicen están viendo Dragon Ball y todo bueno mira a la mierda súbeme gordo guapo a ver a la firme neutro solo se juntó contigo para jalar viewers a la firme no creo mano porque no lo tiene su gente no necesita ayuda ordenada mano ustedes están cagados tienen que entender que él no me buscó nunca y yo lo busqué a él y lo busqué a él porque sé que es una persona que hace su contenido piola y para que me enseñe más y poder crecer a uno y tenemos muchos planes mano neutro por ejemplo me ha empilado para hacer una tipo una velada aquí en Perú me ha empilado para ir a Argentina para ir a España entonces o sea de que se puede de que se puede quedar en mejores términos de que se puede mejorar todo obviamente se puede pero todo es conversando ¿no? pero ahorita que me pongo a pensar tienen razón en algo ese día él prefirió quedarse jugando GTA con Isa que ir a la playa conmigo y ahora él me dijo pegar la playa y le dije que sí no me puse a pensar y dije y como que y como que digo eso ¿no? me pongo a pensar y digo ¿y por qué yo siempre tengo que decir sí a todo? pero el tema es que a mí me vacila hacer contenido así parezca chupapinga me vacila o sea no es algo que no me gusta no me vacila me vacila es que el tema es ese que me gusta hacer contenido me gusta salir mira aunque no parezca me divierto cada vez que salgo a la calle mano la paso bien y ahorita no estoy como en un momento para quedarme en mi casa encerrado así porque mano uno no estoy con mi hijo ¿ok? y estoy triste por eso entonces saliendo a la calle me distraigo y no pienso mano si estoy cuando estoy en la cama estoy triste viendo el techo digo entero a mi hijito ¿me entienden? porque siempre salgo mano entonces eso ¿no? ¿haz colaboración con otra persona? no es que tengo muchos planes con otra gente tengo muchos planes y como le digo ¿no? no quiero que todo se vaya a la mierda por un malentendido pero gente o sea realmente creo que debo hacer lo que ustedes me dicen de dejar como que de siempre estar aceptando todo y pensar bien las cosas ¿no? esa es la verdad ¿no? la comunidad de Dota 2 pide encuesta para ir a la playa sal con tu gente los cuatro no más ayer sal con tu gente ayer saliste con Cirilo y Xhaka porque tienes que ir con él porque él ha planeado algo bien chévere o sea tenemos como ir vamos a ir con proyectores a la playa algo bien paja mano con parlante algo más organizado neutro tenía promedio 2k 3k de viewers ahora dobla de viewers 6k gordos tú lo has impulsado es que es una ayuda mutua yo no le he ayudado a él ni él a mí es una ayuda mutua es trabajar en equipo mano dígame algo antes de yo conocer a neutro a ver vamos a dejar las cosas claras ¿en qué momento yo comencé a crecer tanto? porque yo tenía ¿cuántas personas? 2000 ¿no? si mano fue porque gracias a neutro me empiló a motivar un culo mano obviamente después de la liga pero gracias a neutro él era el que me motivaba y todo entonces no puedo ser malagradecido a decir no yo siempre le ayudé a él él me ha ayudado yo le he ayudado ambos trabajamos juntos o sea él también me me aconseja en cosas que yo no sé a pesar de que chivolo el domingo verás las clóset o ya no eres dotero si soy dotero hermano o sea quiero que entiendan algo la liga me ayudó mucho soy consciente desde que acabó la liga mi media subió ¿no? desde que acabó la liga mi media subió a 4000 así pero hemos explotado en números cuando he comenzado a hacer contenido con él o sea de la mano no solamente yo he crecido él también yo tenía 2000 3000 él tenía igual 2000 3000 ahora mira tengo una media te puedo decir que ahorita porque hay un pequeño show se podría decir o malentendido estamos con 10.000 pero siempre estamos con 6000 7.000 ¿no? entonces ambos hemos crecido ¿me entienden? entonces quiero que entiendan eso escuchan gente les voy a decir lo que pasa es que neutro tiene mucha experiencia en lo que yo no sé entrevistando personas cantantes modelos ajá y el gordo nunca ha hecho eso obvio entonces el gordo tampoco está ahí por conveniencia sino que el gordo se relaciona con alguien como para aprender también pues ¿no? pero ustedes tal vez este se están llevando el contexto a otro nivel ¿no? por algunas cosas que de repente no les gusta claro bueno entonces en base a eso lo que vamos a hacer es hablar con neutro y dejar las cosas claras y dejar las cosas claras pues ¿no? claro nada más y si no quedan las cosas claras ya pues ¿no? escúchame ¿cuál vamos? tú que tienes que hablar ahí tú vamos a hablar con neutro ¿por qué? porque lo que pasa es que la gente también se está quejando ¿me puede dejar hablar o no? ya es la gente se está quejando de que neutro no sé me abusa no sé qué no sé así está hablando así habló el pata ajá que me está agarrando el huevón cosas así que no son ciertas porque para mí no son ciertas ajá ¿ya? entonces este como te digo no sería bueno hablar y punto nada más claro nada más a ver ¿qué hice? reto con sustento a ver con la liga llegas a 15k tranqui con la liga no la liga la vamos a hacer nada menos hermano ¿sabes algo de la vida de neutro? ¿qué hice y qué hizo antes? no sabes ni pinga y ya lo haces tu mejor amigo por encima de muchos de tu amigo cerdo esa hueva es un arma de doble filo luego vas a volver con el rabo entre las piernas pero hermano escúchame algo no tengo ni un solo amigo dotero que quiera hacer lo que yo hago lo que estoy haciendo y lo que neutro hace no no tengo no tengo todos mis amigos doteros siempre yo tenía que decirle para hacer algo punto punto es el único que se escucha si entre la broma en broma punto es el único amigo dotero que le gusta hacer un culo de cosas y le da así a todo y ustedes zz se dan cuenta se dan cuenta o no se dan cuenta los dos yo soy dotero te ayudo a ver que rico ceviche estaba de hambre creo a ver mano no sería la primera vez que en otro queda mal con alguien pero bueno todos cambian yo también he sido una caga de persona en el pasado él de repente lo ha sido no sé todos pueden cambiar todos pueden mejorar eso sí es verdad a ver escúchame algo yo les digo algo imaginemos que yo dejo de ver a neutro qué va a pasar con mi viaje a argentina que gracias a él va a salir los pasajes gratis porque lo va a hacer cambio eso es verdad eso es cierto ya ven tengo viajes hay muchas cosas que en las que él me ayuda entonces quiero que entiendan eso lo que podemos hacer es conversar bien y quedar bien las cosas claro lo que a la gente le molesta nada más todo lo que planeo hoy es para Isa no para ti ya planes a futuro te dejará de lado por un culo así como ahora ay pero viejo si tú no tienes nada que ver con Isa no entiendo por qué la gente te jode con eso no sé la verdad es que hoy día voy a conseguir una novia gente voy a conseguir una novia hoy día solo por hoy día solo por hoy sí voy a conseguir una novia definitivamente para que la gente deje de pensar feo que necesito mujeres sí no mano sí mano definitivamente vos con ver pues gordo a ver que te cache entonces gordo vuelve con punco ay mi marión neutro por él no me junto con dialis no 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 ¿Eston quién es? ¿Eston de la vez pasada? ¿Mateo? ¿Eston qué fue? go in ok entra a Discord ¿Eston? ¿Eston dice que me te acuerdas de este? ¿Se acuerdan de este weón? el chapao a ver y gracias a quienes podrías costear esos pasajes ¿Se puede llamar por Instagram? no sabía ¿Se puede llamar por Instagram? ¿Aló? 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 ¿Cómo estás gordito? ¿Todo bien? Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Todo bien tengo tres cosas para decirte querido señor Abraham tres cosas a ver tres cositas a ver la primera y la más importante ¿Tú eres clavo o eres martillo? ¿Qué es eso? No entiendo Así de simple gordo clavo o martillo ¿Tú eres alfa o eres beta? ¿Qué eres? ¿Clavo o martillo? La verdad es que no sé o sea ¿Martillo? Ya equivocado equivocado tú tienes que ser martillo en esta vida gordo tú tienes que ser martillo uno punto número dos y te voy a decir cuál es el elemento principal que me molesta de esta situación yo siento que desde que llegó neutro es como que todas las chicas que estaban alrededor tuyo puta se las ha ido afanando o sea de alguna u otra forma es como a mí me da la sensación de que él es mujer que se aparece a tu vida es mujer que él tiene que aquileársela y eso no está bien eso no es de hombres no es de caballeros ya y tres puta ¿Qué es esa mierda de que no sabes hablar con mujeres? ¿Cómo que no sabes hablar con mujeres? ¿No sabes hablar con mujeres? pues gordo yo te digo así la firme no sabes no sabes hermano es que soy baboso pero ¿qué puedo hacer? Ya pues ¿y por qué no pides ayuda? Aquí está tu gente tu gente te ayuda tu gente te ayuda esta mierda escúchame escúchame me he pasado desde los 9 años jugando Dota hasta los 25 no he hecho otra cosa que no sea jugar Dota y cachaba putas ¿me entiendes? y a las putas no se conversa simplemente pagas y follas ¿me entiendes? Ya escúchame en esta vida uno tiene que saber comunicar y usted no comunica es la verdad escúchame no he llevado comunicación en el colegio porque no he estudiado tampoco ¿cómo es que comunico? en la escuela de la vida gordo en la escuela de la vida ya escúchame entonces yo te entiendo ya algo que es verdad lo que me dice a la firme cuando me dicen las cosas me pongo a pensar se apareció la diabla se apareció la diabla y como que la afanó luego Isa también no tienes razón ¿no? y la gordo tu gente te quiere ponte eso en la cabeza mierda tu gente te quiere tu gente quiere lo mejor para vos mierda tu eres martillo carajo martillo ponte eso en la cabeza todas las mañanas cuando despiertes yo soy un puto martillo yo soy el que manda en esta mierda yo soy el de los números yo soy el alfa yo soy el omega yo soy el de la plaza carajo ya mate a la mano ponte serio mierda te creemos con chatumare es que mira a veces la gente como que te tiene que decir algo como para que te des cuenta ¿no? porque si me pongo a pensar neutro conoció gracias a mí en la diabla y como que se la pulseaba luego a Isa y la trajo o sea pero el tema es que a mí no me incomoda el tema es que a mí me da igual el tema es ese el punto es que a mí me da igual ¿me entienden? y yo no sé si eso está bien o está mal weón ¡Cirilo! ¡Ven! ¡Coma acá! ese es el problema ¿qué fue hermano? escúchame ¿qué pasa? somos martillos ¿somos martillos? ¿cómo es eso? no sé hermano me dijo eres martillo clavo ¿tú qué eres? no es martillo ¿y por qué no clavo? porque clavo lo cagan ¿y martillo? martillo es el que chanca pe huevón ¡Habla pe! siéntate acá para hacer ahora está comiendo y trato comida pero no me gusta comer en trigo vas a aprender a comer en trigo ¿qué hemos hablado acerca de las órdenes? cinco minutos ¿no puedo comer cinco minutos? sí, a mi lado quiero verte comer porque invita un poco no he comido nada no he comido nada imita un poco después me trae eres la muerte tengo hambre ¿saben qué gente? ahorita que me pongo a pensar tienen razón pero no lo veo mal ¿qué gente? está mal que él hable con las chicas con las que yo hablaba en algún momento no está mal si no son nada mío o sea ¿qué tiene de malo? ¿qué tiene de malo? no entiendo no entiendo ¿qué tendría de malo? pero ¿por qué está mal? eso es lo que no entiendo ¿por qué está mal eso? ¿qué dice papita? espérate maldito clavo de mierda me dice papita casi pongo tu chat casi se pudre todo papita me habla para decir maldito clavo de mierda ¿qué chucha tiene papita? ay dios mío ya estás igual que Ivo no no estás pendejo para decirme Ivo mi hermano estás malo estás abusivo mi hermano alo Lin dime oh escúchame amigo mío dime Martío a todo esto ¿eres jefe o líder? ¿jefe o líder de lo mismo? no jefe manda líder lidera no sé tú eres es que ¿sabes qué pasa? alguien te va a explicar es que a mí nunca me ha importado eso o sea nunca me ha importado ser líder jefe ser el rey no nunca me ha importado ese es el tema o sea me da igual la madre eres jefe ya nos vemos es que está mal gente pensar así como pienso yo no me ha importado eso de verdad jefe o líder se loquea ¿y yo? ¿y tú? ¿qué quieres comer esto? es calentado mano habla pues gente entonces vamos ¿y a la playa o no vamos ¿y a la playa? me voy a dormir ¿voy a la playa o voy a dormir? no a la playa voy a la playa porque me voy a divertir ¿vas a divertirse o no? la vamos a pasar pie a la gente la vamos a pasar muy chévere la gente piensa que tú vas por huevón pero yo en realidad yo voy para yo veo dos cosas en cada vez que salgo de mi casa me divierto y hacer contenido claro porque créeme que si me dicen ven fuera de string no iría si no hay string no voy porque es perder el tiempo obviamente de verdad en serio yo cada vez que salgo me divierto obvio es diversión la gente piensa que yo cuando salgo así no me divierto pero yo si me divierto obvio todo se divierte a ver ¿qué está haciendo mi bebito? la gente quiere sea que quisiera la gente la gente se muere pero yo estar ahí centrado a su lado se lo queda la gente bueno entonces vamos a hacer la mentalidad de líder ¿ok? escuchame algo dame tu comida dame tu comida soy un líder soy jefe dame tu comida dame tu comida no entiendes no se caso mano ¿cómo voy a ser un líder si no se caso? no se puede mano ¿te dan cuenta? no se caso mi causa no me hace caso en San Isidro tiene que ser líder acá no acá no ¿en San Isidro? en San Isidro es líder ¿a qué es la Cato? no no ay Dios mío que gonorrea a ver la liga encuesta mierda que gente pero quieren que se vayan la mierda los planes de hoy día porque ya no tengo planes no he hecho nada estoy resaqueado literalmente aprendido para hablar un rato para conversar con ustedes pero no hay planes hoy día o sea el plan hoy día era ir a la playa ese es el plan hoy día pero escúchame dime te voy a decir algo si tu gente quiere que tú no vayas mira Ronchas me ha dicho algo escucha lo que dice Ronchas le presentas a la diabla se la perrea y el día siguiente le invita al stream le presentas a Isa la llama por Discord y luego la trae a Perú y te da permiso para poder saludarle un toque es demasiado pendejo neutro muy de avance y mandado ese es su estilo y le va bien solo que te deja sin show a ti tiene razón el fracasado fue buen fracaso pero bueno voy a parar mi neutro no me sale su foto pero filmo bloqueo creo me ha bloqueo un intro me ha bloqueo me ha bloqueado me ha bloqueado mi perfil me ha bloqueado gente escuchenme algo yo quiero que entiendan algo quiero que me entiendan algo y todos los planes que tengo no se pueden ir a la mierda tengo planes argentina españa voy a hacer la velada con neutro vamos a mudarnos pero Amanda yo creo que conversando se puede solucionar las cosas conversando y quedando bien con Diali yo creo que conversando las cosas se pueden quedar bien y quedar todo bien hay que conversar pero escuchen mal hay algo que también tengo que hablar con ustedes con ellos y con neutro también pasa que yo no voy a decir la firme yo a veces entro a su stream y veo que a veces uno de ustedes comenta en lo que sea y le dice rompe otero de mierda su viewer su viewer sus seguidores y tiene que poner respeto tiene que ponerle un paro porque a la firme nosotros somos oteros está bien pero ni su viewer puede tratarlo mal de ustedes pero bueno es la verdad él también debe controlar pues bueno o sea él tiene que controlar eso porque definitivamente no puede estar así porque así como dice un viejo viewer yo le digo o sea no tiene mucho sentido lo que dije de que para qué van a su stream si lo tratan mal porque si yo estoy ahí obviamente van a ir por mí ¿no? entonces él tiene que agarrar y controlar eso ¿no? hoy debo hablar con él en stream y le voy a decir mira mano yo quiero seguir trabajando contigo la pasamos de puta madre pero con reglas ¿no? claro las reglas de que él controla a su gente de que no falten el respeto si insultan a mi gente pues ustedes también tienen que respetar de que no hay que hacer esas bromas como en lugares peligrosos porque o sea si nos ponemos a pensar con cabeza fría te pudo haber pasado algo porque era un lugar picante o sea gente de broma en broma pudo haber pasado a los cirilos yo caminé una cuadra para arriba porque dije si me quedo acá me van a cagar claro de broma en broma o sea ese tipo de bromas no está mal a ver ¿qué dice? gordo estos chibolos creen que uno es dueño de las mujeres cholos cerrados de mierda con razón después están que les pegan a sus mujeres estos giles de mierda la caos la bajan bien feo sí no tanto así pero algo por ahí o sea no puedes viajar argentina por tu propia cuenta ya pues huevón pienso un poco como si no tuvieras dinero para comprarte tu pasaje cierto cosa con Cirile Chaka bueno lamentablemente no tengo dinero porque estoy juntando para la casa de James segundo mi nuevo partner va a ser el Saint esa gente el Saint no 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 toca mi neutro no más mi bebito gente de verdad yo la paso bien o sea ustedes no no se pongan feos malos entiendan que yo la paso bien obviamente si me dicen las cosas claras yo entiendo que soy un completo imbécil y parece de que él se aprovecha de eso pareciera porque hermano ahorita que lo que me pongo a pensar él sabía de que yo me tenía algo con la diable hace tiempo y se la perrió en string al día siguiente le llevó a su string luego yo hablaba con Isa le habló y la trajo entonces es pendejo es algo pendejo pero perrear es un baile no entiendo cuál es el problema no pero con esa pingaza que tiene es un baile esa guaya duele la hueva no 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 ya bueno escúchame es bien pendejo a la situación pero bueno es lo que lo que ha pasado ¿no? ¿qué hice? tienes que hacer liga en server de minecraft virgos también tenías planes con chatumar obviamente gordo tienes que tomar como ejemplo a huesco él no necesita nadie para crecer él sabe que puede solo y yo sé que puedo solo pero ya estoy con él dentro del juego no puedo salirme del juego al menos que uno falle cuando uno de los dos falle se sale el juego se acaba el juego porque estamos dentro del juego y yo hablaré por OG dice Kano OG Kano OG a ver está Kano OG a ver aló aló me escuchas ya Kano tú eres moderador algo de Arturo seguidor de cuánto tiempo yo soy seguidor Arturo desde 2021 no 2020 digamos hago clics para él y ahí ¿qué sientes qué picapina de todo lo que ha pasado Kano tú por la otra parte en la moneda mira ahorita ahorita he visto tu encuesta y está como que o sea mitad gente para Arturo y mitad o sea como que si quieren ir y como que no y la verdad o sea por ejemplo yo he visto el escenario de Arturo y he visto que alguna de tus gentes le han ido a tirar hate a Isa donde le ponían maldita PR no sé qué cosa y sus moderadores neutro empezaban a banear y la cosa es que o sea tú ves o sea yo veo que en el chat de neutro banean ¿entiendes? y en el tuyo he visto que comentan así o sea no sé opiniones este o sea hate literal y o sea no los banean no sé si porque tienes pocos moderadores o no la verdad sí 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 o sea te explico un poco pero sobre el tema principal ahí está lo que están hablando la gente sobre la chica tú tú a ver como viewward de neutro ya a ver la gente me dice oh hermano neutro conoció a la diabla que era tu ex supuestamente se la verrea en stream y al día siguiente hace stream con ella al día siguiente conoce a Isa por ti también la conoció y la trae y ahora está con ella en stream y no te incluye sus planes ¿tú qué opinas de eso? yo me acuerdo o sea yo también vi el stream pues porque o sea yo voy a los dos por Arturo claro la cosa es que yo me acuerdo que él te preguntó claro que él te preguntó te preguntó si podía o no con la diabla ¿no? y lo mismo con Isa y creo que tú le dijiste que sí entonces porque yo creo que si no él no iba ¿entiendes? claro porque yo me acuerdo que ese stream él no iba a ir pero él fue a la cosa con diabla fue porque tú le insististe no o sea no le insististe sino no quería quedar mal contigo diré claro 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 eso es lo que también digo la gente como que él siempre me ha preguntado y nunca ha hecho las cosas así de la nada mira yo por ejemplo estoy conociendo mucho el mundo de Dota recién porque por neutro porque está contigo y he visto por ejemplo que literal le tiran mucho hate a neutro yo creo que es porque es como es o sea es libre de hablar digamos y a mucha gente no le cae y ya pues yo he visto un video donde o sea donde también hay un streamer creo que se llama Iwo no sé donde su gente le domina es que eso no es streamer ese es apostador es un huevón X no vale o sea a lo que voy es que si sigue pasando ese tipo de cosas digamos que te puede pasar con otros streamers no solo con neutro digamos claro pero tú que opinas que está bien lo que estamos haciendo con neutro deberíamos alejarnos que opinas toda la firma poco floro ya así es sin faltas yo creo que o sea los dos tienen buena química la verdad o sea yo veo su contenido de los dos ajá es un buen dúo la verdad o sea me gustan como dúo los dos o sea como interactúan y todo eso entonces pero lo malo es las comunidades que se tiran se insultan claro y eso es la baja pues porque uno entra digamos yo entro a tu stream a ver no sé a qué reaccionas también y veo a veces que le tiran hate y uno como seguidor antiguo lee y se molesta y dice porque no lo banean y así fue eso o sea yo creo que si seguimos haciendo cosas como que debemos poner reglas que en ambos stream respeten al primero que insulten volados ajá deberías banear así como dijiste al principio creo cuando pasó el roche dijiste que los ibas a banear a los que hablaban mal y eso claro claro está bien está bien chévere es bueno siempre escuchar lo que piensa la otra persona eso de su comunidad y ya pio habla dale ya ya ¿qué sucede ahora? no sucede nada que estaba hablando con un seguidor de neutro ya pero ya y estos ¿quiénes son? ¿y ustedes quiénes son manitos? ¿quién nos ha jalao? Pablo, John pues pito lindo ¿qué tal? ¿auji o no auji? cinta ¿qué fue? ya tú tienes que opinar del tema de lo que ha pasado pero dame contexto pero luego hazme como una pregunta como me hiciste en el interior pata ya espérate ya no ¿qué ha pasado? ha pasado que la gente está molesta porque neutro está ahí ha traído a Isa y toda esa guaya y que no me incluye a veces en sus planes y como que yo siempre estoy atrás de él una guaya así ¿me entiendes? es así el contexto puta men más que todo si tú o sea si él no ha sacado a esta flaca por ti o sea Isa que te diga el pinche men porque al fin al cabo tú sabes que si es tu causa y sabes que te la quieres hacer puta déjalo hacer manchas y que lo que la gente diga es la mierda pero ¿por qué hacen tanto chongo por una jugada así? tú sabes que las mujeres son para eso como que o me equivoco no sé para eso para follar para qué que hablan ya pues loco no te vas a hacer no te vas a hacer el bobón tampoco no como decir que las mujeres son para eso hermano ha salido una mujer es la verdad hermano si tú sabes si es tu causa y tu causa está pagando el pasaje para que para que porque obviamente se la quiere hacer porque le atrae le gusta supongo manchas para que estén tanto chungo con eso no entiendo la verdad pelear de comodidad es por las huevas porque al fin y al cabo como tú mismo lo dices los dos están creciendo los dos se caen en series son causas de puta madre y por huevas así por una mujer no están a pelear por las huevas ¿me entiendes? no pues no es por una mujer que me te pongo ejemplo hace unos días también yo fui a la playa y le dije a neutro para ir me dijo ya y al final me canceló y se quedó jugando creo luego ahora él me ha dicho para ir y como que yo le digo si a mi gente le da el pinche eso ¿me entiendes? que yo siempre le digo si a todo y él como que prefiere otras cosas antes de hacer algo conmigo por ejemplo ¿me entiendes? o sea entonces eso es lo que a mi gente le llega al pinche ¿no? claro yo también como que los entiendo pero como que hay algo que yo le digo a la gente que hay cosas que a mí o sea la verdad a mí no me molesta nada ¿me entiendes? o sea es como que a mí me da igual pero una cosa es mi gente y que ellos dicen te están agarrando de huevón o como que tú siempre estás de chupapinga y una cosa así ¿me entiendes? yo puede ser verdad pero yo no lo veo así ¿me entiendes? pero sí en realidad si te pones a pensar es la realidad ¿no? o sea si tienes un toque de razón porque puta obviamente si ya tienes cosas con él y él te dio sus palabras y tienes que ir puta tienes que ir en esa hueva si te dio el sentido que puta le acabo un toque pero también tiene sus motivos pues huevón está pegado ahí también claro claro yo también entiendo eso pero como te digo entonces es verdad pero como te digo es por las huevas que hagan chongo puta deberíamos bien seguir con el show y que siga eso es lo que yo he dicho que también puta hay que hacer que las comunidades se lleven bien y que se respeten más que nada ¿no? eso ¿no? es que no lo van a entender pues tío las cosas como son ¿no entienden? no van a entender pues huevón es la verdad lo peor es que mi gente ya estaba todo tranquilo con neutro con toda la gente y con lo de Isa ha explotado de nuevo pero es así pues huevón men es así es así el pensamiento pues huevón ¿qué quieres que te diga? así es el pensamiento de ellos porque la gente la gente hoy la gente hoy es normal loco la gente hoy está tranquila no se paltean por nada más bien están tranquilos con el contenido que está haciendo Arturo y puta ya que la pasan bien mancha no sé para que hacen tanto chongo con esa huevada por las huevas ya gordito ¿acabaste o no acabaste? ya manito chévere Pablo cueve tu mano ya escúchame las cosas son simples las cosas son simples pero por ejemplo yo a lo dije ayer antes de que pase todo esto o sea ayer o antes de ayer no me acuerdo estoy prendiendo tanto que ya no sé qué día prendo no sé qué día no prendo no sé hace unos días yo dije cuando ellos vengan a Argentina yo no quiero conocer a neutro yo quiero conocer a Quinteka y quiero conocer a Cirilo y los que vengan en esa manada ¿cómo? ¿cómo? ¿y tú? no lo sé oye la huevada ¿y Chaka? sí ¿qué concha de tu madre? ¿manada? ¿qué mierda? ¿qué mierda? uy Chaka ahí sí salte este gordo de mierda ahí sí salte este panzón chaka dice mientras a ti te lleva a Camilo para que le estafen y se haga causa de Camilo para contar ahí se la lleva a ti un oficial para que no le estafen ¿qué es esta mierda? ay que una huevada ¿qué mierda es esto? está de su madre llama muchachos como le digo mano ¿qué que ha dicho? agradecido con que quieran ahí pero no quiero forzar nada mano yo no lo voy a amar de la nada Quintec y yo no tenemos esa confianza mano o sea es la firme ¿no? y acuérdense que siempre pasa de que yo siendo el que tiene menos números van a pensar que yo quiero colgarme de por eso es que quiero crecer como comunidad y también respeten lo que yo hago así mano yo soy sincero lo que no entendió Quintec y que ojalá Cirilo se lo lea es que no es rabia contra Isa ni por la situación de ella la piedra es por cuatro cosas muy exactas ya es la inaugurada enumerada número uno los que seguimos a Quintec queremos verlo como el líder no como el segundón de nadie o sea te está diciendo gordo segundón y cuando se trata de nosotros siempre Quintec termina siguiéndole el culo a lo que él diga nosotros queremos al gordo líder con sus amigos con Cirilo con Chaka con su tento con la gente de siempre no con gente ya ¿qué opinas sobre eso primero? está bien ya número dos el caso de Isa es porque es un reflejo de lo de siempre Quintec la hace famosa y ahora ella anda con otra gente y más aún ahora Quintec quiere ir detrás de ellos ¿no? gordo vos no tenés que estar detrás de nadie mano no se leyeron ayer en el stream de Neutro cuando yo iba para el aeropuerto habló grueso de los amigos de Quintec diciendo que no le gustaban algunas de sus amistades que no lo permitían progresar y que ya no le contaba algunas cosas al gordo porque el gordo las lección a stream así lo dijo literalmente ya cuatro el gordo y lo que le gusta su comida es el Dota y el Show pero con gente sencilla con gente que no tenga el ego subido que no se crea pues la última mierda del intestino la verdad Quintec debe hacer su contenido con los suyos está mal neutro urgente ¿qué pasó? ¿está molesto neutro? ¿está molesto? está que calma a su gente ¿qué vas a ver? se viene la velada en la playa ¿qué ha pasado? ¿por qué está asado? ¿qué ha pasado? llámalo ¿qué ha pasado? se cancela la playita ¿está asado? ¿qué ha pasado? ¿por qué? ahí está ¿cómo que haces todo lo que necesitamos? se lo han necesitado ahí 6.50 ¿cómo así? ¿le pasaron un clip? espero que sea el que hagas un hito descartando descartaba el notario ¿qué ha pasado con usted? yo cuento así ¿qué ha dicho? ¿pero qué ha dicho? ¿pero qué ha dicho? ¿qué dice? ah, eso es de la Roche Posay bueno, no sé bueno marcarlo la Roche Posay siempre me recomendó eso ¿qué pasó? ¿le pasaron un clip? jabón para la cara ¿sí? sí ¿y que te lavas con eso la cara todos los días? ajá y la noche antes de dormir ¿ya te descartó? ¿pero qué dije algo de malo? ¿qué pasó? a ver, ¿dónde está el clip? ¿qué clip le ha mandado? ¿qué pasó? no entiendo mira, le diste a Camilo para que te estafen a tu casa para que no te estafen con tu amigo está de marion ¿qué dice? ¿qué clip le ha mandado? ¿esto? no sé o sea, ayer o antes de ayer no me acuerdo estoy prendiendo tanto que ya no sé qué día ¿qué cosa? ¿qué clip le mandaron? bueno acabando el stream le voy a ganar 100 soles ustedes ¿está bien o no? por ser 6.000 personas de esta hora acaba el stream al tele me olvidé escucho completo a ver a ver pero por ejemplo yo lo dije ayer antes de que pase todo esto o sea, ayer o antes de ayer no me acuerdo estoy prendiendo tanto que ya no sé qué día prendo no sé qué día no prendo hace unos días yo dije cuando ellos vengan a Argentina yo no quiero conocer a Neutro yo quiero conocer a Quinteka y quiero conocer a Cirilo y los que vengan en esa manada eh por eso por eso ¿pero qué le han mandado a Neutro que te has dado comida? yo no he dicho nada malo hoy día déjame escuchar de nuevo y ver de nuevo yo no he dicho nada malo ahora ¿qué he dicho? ¿qué dije yo? ¿ahora qué dije yo? ¿dijo algo malo yo? ¿he dicho algo malo? le mandaron el clip donde hablas que se perraó la diable y luego se perraiza ah pero no no es que le han mandado solo esa parte pero no ha mandado el contexto o sea no no hay nada de malo o sea yo lo con lo que hablo si me dijo hola me gustas mucho y yo le pongo hola ajá ok se chaca ¿no? o sea ¿qué le responde a LinkedIn? ese chaca está cagado ¿no? hola me gustas mucho tipo hola me gustas mucho o sea no sé usted se responde le diré hombres o mujeres es obvio pues estamos ahí eso fue hace días la fogata pero soy finga ah hoy es otra fogata ah bueno pues si me dicen para ir normal yo voy y le dejé mi número todavía si aún se puede ir aquí está mi número y ya me dejo en visto esto mano hoy está bien flaco mi otro está flaquito es que ha pasado gente pero no sé qué clip le han mandado que has hecho ya listo tú di mano a mí no me metes mano yo voy yo voy a ir normal papi es cosa mejor descrita la pistola que pasó con neutra no entiendo hermano pero que estamos listos conmigo qué tal qué tal qué tal qué tal en su disco ahora han mandado acá a ver bueno pero si van qué pasa gordo huevón como el agua representó uno que pero qué pasó no entiendo esta gente de verdad yo la paso bien gusta ustedes no no se pongan feos manos entiendan que yo la paso bien obviamente si me dicen las cosas claras yo entiendo que soy un completo imbécil y parece de que él se aprovecha de eso pareciera porque mano ahorita que lo que me pongo a pensar él sabía de que yo tenía algo con la diablo hace tiempo y se la perrió en string al día siguiente luego su string pero luego yo hablaba con isa le habló y la trajo entonces es pendejo haciendo es algo pendejo ahí pero perrión es un baile claro para acá no está el contexto en que él me pregunta y me dice el problema o para hacer show porque me pregunto otra la manda de esta parte de explicado pero yo te digo que él me preguntó donde explica pendejo se cree en cada o no se creen se cree en cada donde mando nuevo que la caga bueno son la cada mando que lacras de verdad o sea este o que lacras va a mandarle eso pero doble en donde manda todo lo que ha hablado y a ver y nada más por eso espera espera pero hola con cero hola con en serio pero de ahí hablamos no te dicen no te llamo no te llamo para te lindo mi gorda me quedes sin dinero de para te lindo te lo cuento en directo que estoy a ver a ver de qué hora Entra Manguito TV esperame esperame que no te escucho no te escucho no te escucho a ver hola di hola hola ahí esta ahora sí Gente, lo escuchan, si lo escuchan, ¿no? Y ahora sí, ¿qué pasó, Manu? Te voy a explicar Vamos a ir por partes, mira, escúchame La gente está incómoda Bueno, no, o sea, yo te voy a decir la verdad Te voy a decir sincero, me voy a poner mi chat de limotes Porque están que espame un poco Vamos a ver las cosas claras como son Te voy a hablar las cosas claras, escúchame A ver, para comenzar 100% seguro ha explotado esto Cuando Isa ha llegado Porque está contigo, ¿me entiendes? Y ahora, algo que yo le he explicado A la gente es que el momento Que tú quisiste hablarle a Isa Tú me preguntaste y me dijiste A pesar de que yo no tengo nada que ver con ella Me dijiste, oye, ¿le puedo hablar a tu amiga para hacer contenido? Como que me preguntaste, ¿no? Como que nunca fuiste un huevón Que agarraste y le escribiste nada Y como que quisiste hacer tu contenido con ella Sin decirme nunca nada, ¿me entiendes? Entonces, lo que yo digo a la gente es Neutro me preguntó el día de lo de Isa ¿Qué tal es tu amiga? ¿Es chévere? Bueno, yo dije, sí, es positiva para todos, ¿no? Entonces, ese es punto número uno Mi gente como que está molesta Porque en su novela ellos como que querían verme a mí Y no ser el huevón que va al aeropuerto Y le salió a cinco minutos y se va, ¿me entiendes? Entonces, están molestos por eso En parte Ahora, otro ejemplo que me pusieron Ellos que me dicen que soy tu chupapinga Y yo le digo Yo no soy chupapinga de él Ni él de mí Ni de nadie El tema acá Es que cada uno Tiene su manera de ser Porque tú eres una forma distinta a la mía Quizás Pero al final chambeamos La pasamos bien Ambos hemos crecido Y listo, ¿me entiendes? Entonces Ese es uno de los problemas La gente también me dice Que muchas veces Yo solamente te hago caso A todo Y tú nunca a mí Por ejemplo Me pusieron de ejemplo El día del que yo te dije Para ir a la playa Me dijiste ya Y al final te quedaste Como que jugando con Isa No sé Y no fuiste Y obvio Yo le digo a la gente Puta Es que son cosas que se me ocurren de la nada Y no es algo normal, ¿no? O sea, yo también como que digo Si es algo planeado Obviamente no me vas a decir que no O sea, ¿no? Pero Entonces Eso es lo que le trato de explicar a la gente Pero la gente como que lo pone de esta forma Tú le dices Te dice que sí Te cancela Él te dice para ir a la playa Tú le dices sí a todo ¿Me entiendes? Y yo les he explicado De que yo te digo sí a todo Porque me vacila Es contenido para mi canal Y la paso bien Pero igual La gente como que está incómoda Con toda la situación Otra cosa también Que siempre me dicen Cuando van a tu chat Porque O sea, un viewer por ejemplo Me dice Cuando voy al chat del neutro Comento algo Porque a veces yo no estoy en stream Estás tú Y tienen que ir eventualmente A estar ahí, ¿no? Entonces Y como que le dicen Cállate dotero apestoso O cosas así Y lo banean O cosas así, ¿me entiendes? Entonces Eso también es como que Dicen que siempre le pasa eso Ya Y principalmente eso Ahora, te han mandado un clip En lo que En lo que han cortado Lo que yo he dicho ¿Me escuchas? Sí, te escucho Ya, te explico por qué Porque yo les he explicado a la gente Le dije Ese clip parece como que Sí Como que te aprovechaste De la situación No Yo le he dicho a la gente Y te lo digo ahorita Te voy a repetir Yo les he explicado Le he dicho neutro Al momento de hacer algo Con la diáloga Con la perrida Hacer lo que sea Él Ni siquiera Ni siquiera neutro quería bailar Porque neutro se palteaba Porque tú pensabas Que era mi ex ¿O no? Entonces Yo siempre fui la persona Que le dije Baila, háblale Porque mano Neutro siempre me ha preguntado Antes de hacer algo Pero la gente Como que Desde su punto de vista De ellos ¿Por qué me escucho? ¿De qué? Me estoy escuchando Me estoy escuchando Espérate, ya Como que La gente Piensa de su punto de vista De ellos Es que ya Oye Se metió con tu ex Se la perrió Y al día siguiente Estrimeó con ella Y se metió con Isa Que era una chica Que tú descubriste Entre comillas Le hiciste famosa Y ahora él se la lleva A su string Y la trae a Lima O sea Lo vende de ese punto ¿Me entiendes? Entonces De cierta manera Como que pareciera Algo cagón Pero para mí Es cero cagón Porque yo nunca Tuve intenciones Ni con la diabla Ni con Isa Pero la gente Como que no entiende eso Y me dice que eres un gordo huevón Me comienza a decir esas cosas ¿No? Y yo les digo Gente No sé si será un gordo huevón De repente tienen la razón ellos Pero yo tengo mi manera de ser Y según yo A mí no me afecta eso ¿Me entiendes? O sea A mí me da igual Yo la paso bien contigo Con la gente Y todo Entonces Eso es lo que ha pasado Y la gente me dice Que como que yo siempre O sea Otra cosa que también dijeron Que cuando vamos a la calle Como que yo siempre parezco El segundón El que está atrás Y cosas así Pues yo les explico también ¿Por qué yo soy callado? ¿Por qué ustedes hablan más? Y hacen las cosas así En sus streams Y todo Es porque yo no sé De este mundo ¿Me entiendes? Porque estoy aprendiendo Entonces Eventualmente Ustedes siempre van a aparecer Como que son Como se dice El punto del centro ¿Me entiendes? Del stream Pero yo les he explicado Que es porque Eso me pasó en la fiesta En la que hicimos Y te acuerdas que yo te dije Gordo Te tocaba la rodilla Te decía Gordo Para no estar diciendo yo Di esto Di esto ¿Te decí o no? Claro Obviamente Obviamente En el IRL Capaz Quintecca Este Está chapando experiencia ¿Me entiendes? Donde va a chapar un punto Claro Y lo va a hacer bien Pero Pero nada que ver Eso de que Segundo Mano Acá nadie Más que nadie ¿Me entiendes? Y yo creo que Para empezar Tiene que haberse un grupo Nadie Hay que creerse Más que nadie Mano Para poder llevar En armonía Todo Porque Imagínate Mano Y aparte Quintecca No va a ser En un lugar Donde siente Que como que Lo están apagando Tal hueva ¿Quién se siente Como en un lugar Así mano Uno rompe En una Mano Obvio Segundo Mano Bueno Mis modeladores No son locos O no van de locos ¿Me entiendes? Hay mucha gente tuya Que hoy en día Ya viene con respeto Mucha gente tuya Que viene y dice Oh que tal Manito Que tal No hagas caso A los comentarios Porque como tú te dices No serán 100 200 Que no son todos Pero de 100 Hacen como que Se vea como que todos Y tal Pero no es que vengan Y de una Le pongan Esa hueva Mano Hay gente No es gente tuya Hay como que Ratas Que viene a comentar Porque no es gente tuya Porque tu gente Se queda en tu stream Y tu gente Está apoyando Hay gente que viene A comentar Y obviamente En mi comunidad También se pique Y comienza ahí Pero se banea Y ya está Más nada Se banea Y ya está Igual yo a mi comunidad Le digo siempre Ayer incluso le decía Mano Comentarios Despectivos No Hacia nadie De mi círculo No hay nada Mano No hay nada Tercero Mano Lo de Mano Lo de Lo de Dices que me da vergüenza Hasta escucharla Porque está ella Mano Yo creo que Estamos viéndola como objeto Mano Ella es Libre de hacer lo que quiere Incluso Mano Yo te he dicho a ti Te dije A partir de mañana Nos ponemos Para hacerlo a la playa Luego nos vamos a hacer Parapente Luego nos vamos al paintball Luego nos vamos al polígono Luego nos vamos a los carts Y te invité a todos los planes Mano Incluso Y elijas a tu gente Mano Todo lo que no lo he invitado a él A todos Lo que no lo he invitado a él Si pasa que de repente Porque todos somos amigos Como yo no les digo todo Porque tú El neutro en persona Me ha dicho Ay gordo Vamos a ir a esto A esto A esto A todo Pero la gente La gente Yo les digo a la gente Mano Escúcheme algo Yo cuando conocía el neutro Yo tenía 2000 viewers 3000 Tú estabas igual Ambos Puta Bien o mal Hemos crecido Ambos Entonces Si las cosas están bien Y solamente por un conflicto De comunidades Porque obviamente No a mi 100% de comunidad Le va a agradar Nuestro contenido contigo Y al tuyo tampoco ¿Me entiendes? Pero si nos está yendo bien Y podemos mejorar eso ¿Por qué dejar de hacerlo? Yo le he explicado eso Entonces la gente Como que me dice Si gordo Pero tú puedes solo Siempre Y como que dicen eso Y yo les digo Ok yo podría hacer Lo que quiera solo Pero mando Con neutro Nos ha ido bien Porque simplemente Dejar todo ahí Por un malentendido Por algo que de repente La gente piense Dejar todo ahí Yo lo veo así Claro Yo también lo veo así Como te digo Mi gente también me dice Que tal Que esto Que el otro Pero es lo mismo Que yo siento Si nos va piola Mandan ¿Por qué dejarlo? Ya nosotros Hemos conversado Fuera directo Ambas cosas Lo que queremos Los dos Si lo que las herramientas Apuntan a lo mismo Y por último punto Lo de la playa Mano Ese día Obviamente Mano de la playa Yo contaba Que tú ibas a ir acá A Churrillos Y luego De la nada me sales Que estás en el sur A una hora Todo de la tarde Y yo digo Puta manito Están emparejados Yo di mis puntos Claros Incluso Y incluso Te mandé unos audios Al I.G. Pero no te disculpas Porque yo siento Que igual se debería pedir Disculpas del caso Porque es una actividad Tuya que no estoy yendo ¿Me entiendes? Como que si tú no vienes A la mía Yo también quisiera un ¿Por qué? ¿Me entiendes? Aunque sea normal Si no vienes Pero un ¿Por qué? ¿Qué es con eso? Pero no fue mi intención No fue fallarte O tal cosa Mano Si tú a mí me dices Mano Vente Tú sabes que voy Para todos lados Es lo mismo Solo que Ese día se pintó así Y ya Mano Por motivos equis O sea No es que no haya Querido ir por cabrón O que O que A Quinteka Como dice tu comunidad Como que no le importas Tal Si no importara A Quinteka No le contestar La llamas Todo el rato No le dijera Para estar juntos Tal No saliéramos Fuera de directo Mano Claro Como yo le digo A la gente algo Mano Yo sé Un rato Escucha Yo le digo a la gente Yo sé que de repente A algunos Les parece mal O bien Lo que está pasando Y todo Pero mano Lo principal Y por ejemplo Hace un rato Vino un viewer Me dijo esto Le ha pasado A muchos streamers Grandes Que alguna de su comunidad No quería que se junte Con otro Pero los streamers Simplemente Ignoraban en ese punto Porque al final El streamer Hace lo que le parece bien Y como se sienta bien Porque también Por ejemplo Si yo la paso bien Contigo Con la gente Mano Yo me cago de risa Contigo Con Manolo Con Cirilo Con lo que estamos Me cago La paso bien ¿Por qué? Por un malentendido De comunidades Porque esta huevada Sabes que es neutro Es directamente comunidades Mano No se trata de nosotros O sea Y yo sé No te voy a decir que no Claro Es comunidades Ambas las mías Como la tuya Es de ambos Mano Sí Y como que no son Comunidades sanas Pues me entienden Los tuyos son como que Jodidos Los míos jodidos Y ahí chocan Entonces Pero lo que deben saber O sea Es puta Si estamos chambeando Que no se quieran Que no se amen Pero se respeten Nada más Yo creo Claro Y como te digo O sea Tú también es bueno Que lo digas neutro Que le digas a la gente Que O sea No tenías ni por qué Pero cada vez que tú has Querido hablar con alguien Que yo conocía o algo Tú siempre me has preguntado ¿O no? Sí mano Incluso con Con la diálogo Y todo Y a pesar de que tú me dijiste Yo luego Me acuerdo que te dije Sí a ti te dije Que me dijiste Por más que tú siempre me has dicho Que no Que no Que no Que no Igual es como que Era un toque raro ¿Me entienden? Porque sentía que había algo Y tú como ya me lo decías Entonces yo como que Obviamente no No se cago Pues no me va a esa huevada Incluso a Quintecco Le pregunté eso Antes de conocerlo Mano Me acuerdo cuando nos pasé Por GTA Le dije por disco Le dije Oye mano Lo conoces Está normal Tal Y ya ¿Me entienden? Y ya Pero no es que yo Vaya de cagón O algo Con tal huevada ¿Me entienden? Si yo veo que es invitada Del gordo humano Se respeta ¿Me entienden? Porque es invitada De contenido del gordo Y tal huevada Obvio Eso es lo que le explico a la gente Pero o sea No veo ni un mal interview O sea como te digo Yo también estoy hablando con la gente Obviamente siempre tratan De mandar un clip En el que tú creas O sea pasan mal a interpretar Porque no sabes Lo que he hablado antes ¿Me entienden? Y yo les he explicado a la gente Les he dicho todas las cosas Como deben ser Y lo que vamos a hacer Y todo ¿No? Entonces eso mano Ese fue el tema ¿No? Pero de ahí Todo está bien mano ¿Y hoy más canceló el plan Creo hoy día? No, no, no Bueno Oye mano La huevada está ready Me hice hasta que se bañe ahorita ¿Me entiendes? Claro Como te digo No mano O sea más que nada Es comunidades Que la gente se calme Que se aprendan A llevarse bien No más ¿No? Porque puta mano La firma yo la llevo a la gente Yo Como la gente me dice ¿No? ¿Por qué no haces tu cosa solo? ¿Por qué no? Mano Yo la puedo hacer tranquilamente solo Porque hay cosas que yo hago solo Como tú haces solo Pero hay cosas en las que vamos a coincidir Porque lo queremos hacer juntos Y porque la pasamos bien Y chileamos piola Entonces No es algo que no querramos Simplemente si nos juntamos Colaboramos con nosotros Porque queremos mano Porque nadie nos obliga Nadie nos paga más Ni nada Pero en serio Donde dices Como que yo te ahorro O un firma lo dices en serio No Lo digo O sea Les digo porque la gente Me dice eso Y yo les digo pareciera O sea como que parece Pero no O sea mano Yo te digo algo papi Ni tú necesitas de mí Ni yo necesito de ti Si nos juntamos Es porque concretamos bien Y le hacemos bien Si yo Si yo pensar algo malo de ti Mano Ahí mismo te digo ¿Sabes qué causita? Ahí queda todo Cuídate Chao Creo que estoy igual ¿O no? Obviamente Obvio mano Obvio O sea Eso es lo que te digo Acá nadie necesita de nadie Tú eres un grande Yo soy un grande Hemos crecido Y ya está mano El tema es ese Simplemente que Vamos a decir Bueno tú hazlo con tu gente Que no le falten el respeto Bueno a su rato también me han dicho No Como que le han hecho llorar a Tustina Han ido a meterle Tirarle mierda No sé por qué Pero bueno Sí mano Es que ya les dije Han estado como en la G Creo que bueno Es que mano Tu comunidad y la mía Se parecen mucho Han estado como en la G Renegando con esto Con otro Y puta Tustina salió con una huevada Y la chaparon de punto Y la han hecho mierda Yo ya les dije Eso no puede pasar Ahorita yo voy acá con ellos Ahorita eso Estaba esperando llegar a casa A jugar con ellos eso Sí Pero a la primera que saltó Le hicieron mierda Claro Pagó pato de ella Estaban peleando entre ellos Y pagó pato de ella Claro Yo también entiendo Mi comunidad está un poco jodida Te digo la verdad O sea Así ellos no quieren aceptar O sea siempre En el momento Van a poner miles de cosas Todo lo que les incomoda Pero a ver Tú dime algo Todo este tiempo Que hemos estado streameando Mano Ha estado todo bien ¿Sí o no? Obvio Obvio Pero ¿Sabes cuál ha sido Lo que ha explotado? Que estos goles O sea con los de Isa Mano Porque es como Que ha venido Y eso les ha prendido O sea Me comenzaron a decir ¿No? Como que O sea Tú te vas al aeropuerto Vas cinco minutos Y te votan Una cosa así Pero nunca me votaste No mano Simplemente fue como Que te dejé Mano Yo le dije a tu comunidad Incluso Le dije a tu comunidad Incluso Tu comunidad Cuando vino Me dijo Y todos tirando De Quintec Donde tu tía Yo le dije Mano Vamos todos Y mi tía Estamos bienvenidos Mano Le dije Claro ¿Entienden? Pero si te agarras Mi tía No que me voy Pues ¿Qué hago? Yo a veces Como te digo Soy tan inocente O como que siempre Accedo Para que todo vaya bien Por ejemplo Mano Esa buena De que te fui a llevar El mango Yo lo hago Porque a mi me vacila Ser así Es mi forma de ser ¿Me entiendes? Yo también sé Obviamente Que si estoy En un carro Si seis hombres Y una mujer Es incómodo Porque si otra buena persona A mi no me gustaría Que estén seis personas Y no haciendo yo solo Con mi contenido Con ella ¿Me entiendes? Entonces yo también Me pongo a pensar Y digo Que es lo mejor Para ambos ¿No? ¿Sabes qué? Otro día colaboramos Con Isa Como hemos quedado ¿No? Porque tenemos El paypal Para cocinar Para lo que quieras Mano ¿Me entiendes? Y no me gusta Que puta Que la teca Ten mal Porque no se lo merece Mano Se está pagando Nada que ver Mano Ella puede hacer Todo Y yo te dije Anda que venga Mano Ella va a colaborar Todo Normal Vamos a hacer Todo juntos Todo lo que yo Te voy a invitar Lo único que vamos a hacer Por eso para hoy Va a ser Lo de la recibida Y nada más Luego todo Vamos a hacer Este Luego todo Vamos a hacer Este Ambos Mano Paypal Para pente Lo que sea Si solo que mi gente Se ha puesto un poco Celosa Supongo por eso Pero Pero ya Y los entiendo Y los entiendo Y los entiendo Pero nada que ver Eso de que Cabón Que tal Mano Yo también les he dicho Si yo sintiera Que tú fueras cabón Lo que sea Mano En una cortamos palos Pero si la pasamos bien Mano Me has ayudado Me has dado un lugar Donde streamear Mano Que pata Te deja la llave De su jato Sabiendo que me robó Televisores de chivolo Mano Quien chucha Esto agarró Me ha dejado la llave De su jato Me dijo Anda chambea Es tu chamba Todo piola Mano No porque tú también Me has salvado de varias Obvio Yo también le he salvado Con varias cosas Él también Estamos ahí Entonces como les digo Gente Bueno para mi gente Les digo eso Mano Estamos bien Estamos por buen camino Estamos haciendo cosas Tenemos la misma mentalidad Este weón agarrado Me ha dicho Hay que hacer un evento Más grande Para reventar Perú Y irnos para otros horizontes Yo pienso igual Ambos pensamos igual Vamos a viajar juntos Y toda la weón Y vamos a Tú sabes Lo que hemos conversado Los planes Y no te voy a negar Que los comentarios Se invitan en Feitan Porque es un tiempo Que reniega Y me afecta Pero igual siempre Que no Con cabeza fría Como que intenta ignorar Porque si Es un poco tedioso La verdad Yo te he dicho O sea A mí también Mano A veces como que Me da ganas de decir Saben que Ya Puta Ya me abro Una cosa así Pero digo Mano ¿Por qué hacer algo Si realmente estamos bien Mano? O sea Tú has crecido Alucina Yo también A mí también me da ganas De decir Me abro Mano A veces por la gente Que a uno lo hace sentir mal Lo hace sentir cargado Sí Mano Es como que Parece que te llena Como que explotas ¿No? Pero uno tiene que Como te digo Tú estás más chivolo Tienes 19 Yo ya puta Estoy viejo Tengo 26 Mano Y ya Como que tenemos que pensar De una manera madura ¿Me entiendes? No tenemos que dejar Que en los comentarios Ni nada nos afecte Mano Porque al final Gordo Estás con tus lentes De 5 lucas Gente Gordo Que está con sus lentes Así Entonces Eso No malo Que no nos afecte En los comentarios Hay que estar bien Hay que seguir bien Y eso Y como te digo Yo voy a hablar con mi gente Ya les he dicho Yo les he dicho Que se calmen Que tú debes ser más estricto Con tu comunidad Para que por ejemplo Es algo que han hecho Con la turcina Ni cagándome Mano Tienes que parchar Si Ahorita los voy a parchar Mano Yo ahorita estoy esperando Para conversar con ellos Se han portado mal Si si mano Pero de ahí todo bien Escúchame Vamos para la playa entonces Vamos porque tengo el carro Tengo todo Si ¿Con quién vas a ir? ¿Con quién vas a ir gordo? Voy a llevar a Erika A Singa A una amiga de ella Y con Chaka Y Cirilo ¿Quién es Singa? Una amiga Ah ya Ya go 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 Recógela go Dile a Manolo Escúchame Y como te digo Mano Yo te voy a decir algo Nunca pienses mal De que yo hable algo Ni nada Porque yo no soy así Yo te digo algo mal Y te lo digo en extreme Y en persona te lo he dicho Yo soy un buen real Mano Yo no voy a hablar mal Nunca de ti Al menos que tú hagas Algo contra mí ¿Me entiendes? El día que tú hagas algo Contra mí Ese va a ser el día Que ahí acabó ¿Me entiendes? Pero mientras eso no pase Mano Yo jamás Mano Todo va a estar bien Y como te digo Es un tema de comunidades Tú hablas con la tuya Que todo esté tranquilo Yo voy a hablar con la mía Lo voy a hacer entender Pero es un poco difícil Tú sabes Porque la gente es como que jodida Pero Hay que De a pocos No Mano Estamos en un proceso Con esta va a explotar un poco Pero seguimos bien ¿No? Estamos bien Sí, sí Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Igual conversamos ahorita En persona que me voy a para la playa Yo voy a bañarme Y salgo para allá Sí, sí, sí Me voy a bañarme 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 Me escucha Me voy a bañarme Gracias por ver el video.